Hola, soy el Dr. Simone Fitt y hoy quiero contarles a las chicas por qué si deben trabajar pectorales. La mayoría de las veces a las chicas les da miedo trabajar en el gimnasio con peso porque creen que se van a poner tan grandes como los hombres. Y pues eso nunca va a pasar, créanme, no tienen la suficiente testosterona para lograr un cuerpo masculino. Así que lo mejor que pueden hacer es trabajar bien fuerte. Porque resulta que el pectoral mayor, que es este músculo que van a ver acá, aumenta en la medida que lo trabajamos. Como todos los demás músculos, él crece cuando le exigimos con peso. Entonces desplazará bien sea la prótesis o la glándula mamaria. Está totalmente recomendado el entrenamiento de pectorales en las mujeres para aumentar el tamaño de su copa y también para darle forma y tono a su mama. Así que no le tengan miedo al entrenamiento de pesas y menos al de pectorales.